Atención, el Pentágono informa que un submarino nuclear impactó con un objeto desconocido en las últimas horas en el Indo-Pacífico. China le exige a Estados Unidos aclarar lo sucedido y niega su participación en el incidente. Rusia arremete contra Estados Unidos, acusándolo de querer provocar una disputa entre Rusia y la Unión Europea indirectamente. El Congreso salvó a Joe Biden de su caída estrepitosa con el techo de deuda. Este jueves en los Estados Unidos. Estados Unidos recibió los primeros lanzadores de misiles hipersónicos. Rusia y Bielorrusia terminaron los ejercicios ZAPAT 2021. El Nord Stream 2 tiene tensionado al continente europeo. Irán puso en aprietos embarcaciones de los Estados Unidos en las últimas horas. Rusia envía mensaje claro a los talibanes y advierte su eliminación en caso de alguna arremetida a los países aliados de la Federación Rusa. Los invitamos a toda la información en nuestro nuevo contenido para hoy y gracias por su apoyo y su audiencia. Los invitamos si son nuevos a que se suscriban y activen la campanita roja de notificaciones. Si creen que esto tiene utilidad, pues por favor nos acompañan con la manito arriba. Este es el desarrollo de las noticias en Noticias de Última Hora. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros seguidores en Estados Unidos y en el mundo. Arrancamos con nuestra sección informativa con noticias del ejército de los Estados Unidos. Cables internacionales se están reseñando en las últimas horas de un incidente que ha provocado el impacto de un submarino en agua del Indo-Pacífico. Esto es lo que se está informando por parte de las autoridades del Pentágono. Lo último que se ha sabido sobre la seguridad de la nave es que se encuentra en condiciones estables y seguras luego del incidente. Además, todo indica que no hay lesiones de consideración para la tripulación del submarino nuclear de los Estados Unidos. Y escuchen muy bien que aunque las autoridades norteamericanas no han suministrado informaciones exactas de cuál fue el objeto contra el cual habría chocado el vehículo de propulsión eléctrica, se sabe que una persona en condición de anonimato dice que pese a la topografía que presenta la zona, no dice explícitamente que se trataría de objetos como rocas y que pudieran haber causado este incidente en el Indo-Pacífico. Luego de haberse dado a conocer la noticia desde Pekín, han exigido al gobierno que representa Joe Biden que aclare la información porque ha dejado preocupación al gobierno de Xi Jinping exactamente en el mar de la China meridional, aunque Estados Unidos dice que fue en el Indo-Pacífico. Esto fue reportado el 2 de octubre y que fue dado a conocer días después del incidente y también se ha establecido que el submarino ha llegado a la base marina de los Estados Unidos en Wuhan y el submarino operaba en zonas que son disputas territoriales entre Pekín y los países adyacentes al Dragón Rojo y que China exige como propias de la soberanía en el mar de China meridional. Y recordemos que por esta zona las tensiones se han complicado mucho más por las llamadas demostraciones de fuerza militar que han expuesto Estados Unidos y sus aliados como Estados Unidos, Japón y Taiwán. Como dato adicional, este submarino estaba participando en ejercicios navales y que ha presentado daños en su estructura. Y este incidente se presenta pocos días después de que Estados Unidos, Reino Unido y el país de Australia firmaran el nuevo pacto militar y de seguridad llamado AUKUS que propone dotar a Australia de submarinos nucleares y esto le puso fin a un contrato bastante jugoso y millonario que habría suscrito con Francia el presidente Scott Morrison de Australia y que por supuesto desató una gran tensión diplomática entre Australia, Francia y Estados Unidos. Como le decimos, hay hasta el momento que grabamos este video solo conjeturas y nada más concreto sobre lo que pasó verdaderamente con el submarino nuclear y más que no se hubiera detectado el objeto con el cual fue el impacto contra el submarino y por eso tal vez la reacción de China para que se aclare porque también ha negado el Dragón Rojo que está involucrado en este incidente y omiten detalles desde Estados Unidos acerca de lo que pasó realmente y es que los analistas también están criticando la forma en que el gobierno demócrata viene haciendo las cosas y más cuando un incidente tan grave no tiene los más mínimos detalles al público y recuerden lo que pasó en Afganistán con la retirada de las tropas que omitieron muchos detalles las autoridades norteamericanas de lo sucedido pero bueno, avancemos con la información porque las cosas en el Indo-Pacífico se están colocando bastante fuertes en el tema de las alianzas estratégicas de Rusia y China recordemos que Estados Unidos y la OTAN querían controlar el tema de la expansión de China a nivel militar y expansionista en las aguas internacionales y hasta el momento no lo han podido frenar a punto de que han creado hace poco el AUKUS con Australia-Reino Unido y por otro lado las alianzas entre Japón y Taiwán con Estados Unidos que es para seguir presionando a China recordemos que también está el Quad que para los que no conocen qué es el Quad es una alianza militar entre Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, India y Australia es decir, palabras más o palabras menos son OTANes asiáticas las que se han conformado por parte de Estados Unidos a nivel militar y naval y que aparte son un negocio muy bueno para los estadounidenses porque venden los submarinos, venden armas a los países y esto precisamente ha elevado las tensiones en su más alto nivel en el Indo-Pacífico y esto a los rusos pues no les ha caído nada bien y ha provocado fuertes reacciones en las últimas horas y han dicho que todos estos movimientos que se han registrado a nivel militar han creado una gran desestabilización en la región al punto de que Rusia ha pedido que las agencias internacionales de energía nuclear deberían investigar a Estados Unidos a ver si estaría violando algún tratado de este tipo y emitir las sanciones respectivas para Norteamérica de otro lado, Lavrov estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha declarado que Estados Unidos ha tratado de provocar indirectamente una disputa entre Rusia y la Unión Europea en el ámbito de la energía en las últimas horas el ministro de Asuntos Exteriores, Seygei Larroff habló el viernes específicamente y dijo que Norteamérica socava la cooperación entre Rusia y la Unión Europea en el ámbito de la energía Estados Unidos dice que expresamente que la cooperación con Rusia es contraria a los intereses de la seguridad energética de Europa quiere provocar directamente una disputa entre nosotros en este ámbito de disminuir nuestra independencia destacó el funcionario de Rusia además también habló que la situación las relaciones entre Rusia y la Unión Europea han ido muy lejos y no pueden ser invertidas en algún momento la confianza ha sido socavada demasiado como resultado de la serie de medidas unilaterales por parte de Bruselas pero continúan importantemente para no agravar esta situación ya que es muy seria y como mínimo abstenerse de introducir nuevos irritantes factores negativos en las relaciones que alimentan y fortalecerían la inercia negativa de los últimos años reiteró en este contexto mucha atención porque Rusia dejó en claro a través del canciller que la Unión Europea no promueve ni apoya la cooperación energética de determinados países con Rusia lo que es lamentable hizo hincapié en que la empresa gasística rusa Gazprom cumple los compromisos sobre el tránsito de gas a Europa y dijo también que están listos para ayudar a Europa a superar la crisis relacionada con el aumento de precios como ustedes lo conocen en las últimas horas en el continente europeo pero dijo que Europa debe de admitir la necesidad de dar estos pasos ya subrayó la canciller alemana Angela Merkel declaró también este miércoles que Rusia cumple sus contratos con el tránsito del gas a Europa y preguntó si la Unión Europea hizo el número suficiente de pedidos la líder alemana afirmó que según los datos que tiene no hay pedidos de gas sobre los que Rusia dijo no le suministramos esto y no le suministramos definitivamente a través de la tubería ucraniana agregando que Moscú puede llevar el gas solo sobre las bases de las obligaciones contractuales dijo la líder alemana entonces la pregunta es ¿se pidió lo suficiente o es el alto precio en este momento? probablemente también una razón de no pedir mucho cuestionó Angela Merkel de otro lado de la información sigue las tensiones en referencia con la crisis energética que se está viviendo en todo el continente de Europa y como ustedes ya saben pues uno de los puntos como lo veníamos hablando y que iba a causar este tipo de malestar entre los países que apoyan a Estados Unidos pues iba a ser el gasoducto Nord Stream 2 según los expertos de este tema a nivel geopolítico iba a ser muy complicado su puesta en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 y la repercusión en la geopolítica del viejo continente pues es total se sabe que Nord Stream 2 ha decidido ir a la nueva exención del gasoducto de la directiva del gas de la Unión Europea y todo este panorama ha aclarado el camino incluso de las implicaciones judiciales al gasoducto o alguna multa y que por supuesto el gasoducto ha decidido apelar se han suscitado muchas suspicacias en torno al Nord Stream 2 incluso Polonia acusa a Rusia de la situación energética que se está viviendo actualmente en el continente en las últimas horas se ha conocido que las acciones de la compañía energética rusa Gazprom elevaron este martes un máximo histórico después de que los precios del gas en Europa marcaran nuevo récord según los datos de la bolsa de Moscú el precio de las acciones de Gazprom supera el 1.41% hasta 381.530 rubros de 15 a 22 dólares en la apertura de la bolsa que marcó su histórico a lo que está pasando dentro del noreste 2 AG y es que la compañía operadora informó que apeló la decisión del tribunal de Dalser Doff en Alemania de no eximir a la empresa Nord Stream 2 de la directiva del gas de la Unión Europea hasta el momento se tiene información que la compañía Nord Stream 2 ha recurrido a la decisión del tribunal regional supremo de Dalser Doff del 25 de agosto del 2021 ante el Tribunal Federal de la Justicia Alemana dice uno de los comunicados hay que recordar que en el 2020 esta empresa presentó un recurso ante este mismo tribunal en Alemania contra la negativa de la Agencia Federal de la Red Alemana de eximirlos al gasoducto Nord Stream 2 de las normas de la directiva del gas de la Unión Europea pero este tribunal no hizo caso desestimó el recurso a finales de agosto según las nuevas normas solo los gasoductos cuya construcción finalizó el 23 de mayo pueden ser liberados de las obligaciones impuestas por la directiva mientras el resto de los proyectos deberán cumplir con las reglas establecidas a menos que deseen que se remulte de acuerdo con estas obligaciones una misma compañía no puede ser la suministradora de combustible y propietaria del gasoducto por ello la legislación de la Unión Europea está pidiendo que el tramo Nord Stream 2 que pasa por el territorio europeo sea llenado por un suministrador alternativo o que esta parte de la tubería tenga un tercer propietario Nord Stream 2 AG está diciendo que debe de quedar exenta de estas normas y alega que desde el punto de vista de las finanzas del proyecto fue cumplido antes del 23 de mayo del 2019 y es que evidentemente este tipo de situaciones tienen que ver mucho con temas políticos miremos por ejemplo el tema de Polonia que quieren acusar al gasoducto Nord Stream 2 de lo que son la subida de los precios mundiales del gas el primer ministro polaco Matius Morawieck reaccionó al aumento de los precios mundiales del gas con la construcción del gasoducto Nord Stream 2 dijo que la alianza entre Rusia y Alemania es un completo error estratégico y pone como ejemplo los crecientes precios del gas dijo el jefe del gabinete en una rueda de prensa en Varsovia Morawiecki reconoció que Polonia se opone al Nord Stream 2 ya que cree que su puesta en funcionamiento no corresponde a intereses polacos y defiende los intereses de su población y el aumento de la posibilidad de chantaje por parte de Rusia no aparece entre las aspiraciones de Polonia terminó recalcando el funcionario y por este gasoducto se van a transportar 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania por el fondo del mar Báltico pero que dicen desde Rusia con respecto a esta problemática que ha surgido y la puesta en funcionamiento del Nord Stream 2 que ha causado pues este revuelo en el continente europeo pues el precio del gas según los índices de el Interconnection de Londres ha subido de una manera extremamente elevada más de 116% ante esta situación el presidente de Rusia Vladimir Putin explicó que se debe exactamente este fenómeno y cuál sería la solución ante esta problemática en rueda de prensa que ofreció tras el encuentro recordemos entre Bielorrusia y Rusia estamos hablando del presidente Lujaschenko con Vladimir Putin señaló Putin que los miembros de la anterior comisión europea son los responsables absolutos de los altos precios que ahora están pagando algunos países por el gas natural y ahora bien el mercado libre de Europa el gas está cotizándose en 650 dólares por mil metros cúbicos y según Vladimir Putin y lo llama chicos listos a la Comisión Europea del gas que propusieron mercado para el gas y este es el resultado afirma el mandatario quien explicó además que varios países europeos han logrado evitar estos altos precios del gas ya que decidieron firmar contratos de suministros a largo plazo con el gigante energético ruso Gazprom fueron las palabras de el mandatario de la Federación Rusia aquellos que acordaron celebrar contratos a largo plazo con nosotros en Europa ahora solo pueden frotarse las manos y regocijarse de lo contrario tendrían que sumar extremadamente alzas Gazprom vende casi la tercera parte de gas a la propia Alemania en cualquier caso Alemania fue la más beneficiada Putin aclaró que en Rusia los precios del gas también son establecidos por el mercado pero a diferencia de Europa están conectados a los precios del petróleo y esto hace que la fluctuación de precios sea mucho más debe en realidad tenemos que tomar en cuenta que Rusia ha dicho también que no está interesada en el aumento de los precios del gas porque recordemos que en junio Gazprom declinó reservar nuevas cuotas de transporte de gas a través de Ucrania la corporación rusa también explica la decisión que está basada en oportunidades más flexibles de las que ofrece Kiev para reservar las cuotas de transporte de subastas a corto plazo la situación es muy complicada y se presenta un nuevo batch en esta puesta en funcionamiento del Nord Stream 2 lleno en su finalización en el tendido y está complicada la resolución judicial que ahora la está apelando por parte de Gazprom directamente por el gobierno ruso que también ha pedido que no hayan energías negativas para poder funcionar este nuevo gasodujel ¿podrá Polonia seguir acusando a Rusia de los elevados precios del gas en Europa o quien verdaderamente está detrás de toda la elevación de las facturas del gas en el continente europeo? ustedes me lo dejan saber en la cajita de comentarios y muchas gracias por estar aquí en nuestro video avance informativo de último minuto vamos a avanzar el senado de los Estados Unidos este jueves decidió votar a favor temporalmente del techo de la deuda pública que está en 480 mil millones de dólares se informa por parte de cables internacionales le salvan la vida a Joe Biden con esta votación la medida expira el 3 de diciembre esta fue aprobada con 50 votos a favor y 48 en contra para evitar el posible incumplimiento de la deuda pronosticado por el departamento del tesoro para el 18 de octubre la elevación que fija el techo de la deuda en 28,9 billones de dólares en contra una resistencia entre los republicanos y en las próximas ocho semanas el congreso tendrá que resolver simultáneamente dos tareas llegar a un acuerdo de los partidos gobernantes sobre el tamaño del gasto público y evitar una nueva superación del límite de endeudamiento ahora la medida debe ser aprobada por la cámara de representantes y luego promulgada es decir firmada por el presidente joe biden el ejército de eeuu empezará a recibir los primeros lanzadores hipersónicos mucha atención porque cables internacionales dan cuenta de que había un retraso con respecto a el adelanto militar de rusia y china pero el ejército de eeuu ha encontrado y ha entrado oficialmente en la era en la moda de los misiles hipersónicos las fuerzas armadas estadounidenses recibieron el 7 de octubre prototipos de lanzadores remolcados así como elementos principales del sistema de misiles hipersónicos de largo alcance RHW Dark Eagle también se confirma que la base conjunta Lewis McCorm en el estado de Washington tendrá cohetes correspondientes a velocidades superiores a 5 MACH es decir 5 veces la velocidad del sonido indica un comunicado del ejército la unidad aún no ha recibido los misiles reales pero los lanzadores y otros equipos permitirán a los soldados familiarizarse con varios aspectos del LRHW y el funcionamiento general de este sistema comunicados anteriores dicen que el despliegue completo de la batería del arma hipersónica de largo alcance terminará en este 2023 con la entrega de misiles reales el desarrollo de armas hipersónicas involucra a entidades estadounidenses mientras que el ejército está trabajando firmemente en el desarrollo del nuevo sistema de largo alcance la fuerza aérea busca crear el misil hipersónico AGM-183 o arma de respuesta rápida de lanzamiento aéreo conocida como el ARRW es decir el Arrow que significa la flecha de acuerdo con datos dicen que el misil combina una unidad de planteamiento hipersónico común hipersónico glit body con un acelerador que utiliza el motor de proporción sólido el cuerpo del deslizamiento común se provoca un éxito en el 2020 la armada se encarga del diseño del cuerpo del misil mientras que el ejército tiene a cargo las tecnologías de producción mucha atención porque en las últimas horas corbetas en el mar del caspio han practicado lanzamientos con misiles calibre se informan que los misiles alcanzaron los blancos programados los buques de la flotilla del caspio estamos hablando de la federación rusa practicaron lanzamientos de misiles de crucero calibre nk con objetos costeros comunicó el servicio de prensa del distrito militar sur de rusia se informa que los misiles alcanzaron los blancos programados ubicados en la isla cheshen de la costa de la república rusa de dagestán la corbeta beiliki ustyuk realizó los lanzamientos de fuego real mientras que las corbetas uglis y grand es vishanks realizaron lanzamientos simulados con sus 2600 kilómetros de alcance los misiles de crucero calibre nk fueron usados con éxito dice el comunicado durante la operación antiterrorista rusa en siria y los proyectiles disparados también desde el mar del caspio lograron destruir posiciones del estado vilámico en la república árabe durante el ataque nocturno en septiembre de 2015 dice el comunicado aquí está la información más importante de las últimas horas mucha atención porque desde eeuu se está dando a conocer que la cia ha decidido crear un centro especial para hacer un desafío especial a nivel mundial y lo está planteando eeuu para china el director de la agencia de inteligencia de eeuu declaró que el centro de misión china unificará el trabajo de la cia que está haciendo con su rival clave a nivel mundial esta información dice que William J. Burns este jueves es el director de la agencia de inteligencia dijo que el centro de misión china es para hacer un frente al desafío global que está planteando el país asiático que dice el funcionario Burns también habló de que no es el pueblo chino sino las autoridades de este país las que representan la advertencia o amenaza para eeuu e indicó que el nuevo centro aportará una respuesta a toda la agencia y unificará el trabajo excepcional de la cia que está haciendo contra su rival clave según un comunicado el centro de misión china va a fortalecer el trabajo colectivo la amenaza geopolítica más importante a la que nos hemos enfrentado en el siglo 21 el gobierno chino cada vez más hostil afirmó a finales de julio el viceministro de exteriores chino Xin Feng lamentó las relaciones entre Pekín y Washington que estén en un punto muerto y acusó a Estados Unidos de querer convertir a China en un enemigo imaginario para desviar la atención de sus propios problemas internos y socavar al país asiático mucha atención 2000 efectivos más de 80 aeronaves y cientos de tanques y cañones fueron los que estuvieron integrados en las maniobras estratégicas ruso-bielorrusas ZAPAT 2021 el ministerio de la defensa rusa ha recopilado imágenes de los momentos más cruciales de los ejercicios militares que se han hecho ZAPAT 2021 en conjunto con Bielorrusia y Rusia y que fue celebrado desde el 10 hasta el 15 de septiembre en un área de 2000 kilómetros cuadrados Bielorrusia y Bielorrusia han traído un enorme interés al contexto internacional que se ha desarrollado según Moscú y Minsk el escenario de estos ejercicios militares son una respuesta al deterioro del panorama internacional y la posibilidad de una agresión contra la soberanía nacional de los países aliados con Rusia y asimismo el ministerio de la defensa ruso señaló que estos simulacros marcaron la etapa final del entrenamiento conjunto de las fuerzas armadas de los dos estados las acciones de las tropas de ambos países estuvieron marcadas porque se llevaron a cabo simultáneamente en campos de entrenamiento de Rusia y 5 en Bielorrusia en las maniobras ZAPAT 2021 participaron 2.000 efectivos 80 aviones y helicópteros 760 unidades de equipos militares incluidos más de 290 tanques y más de 240 cañones sistemas de lanzadores de cohetes y morteros así como 15 buques además de unidades rusas y Bielorrusia en el ejército también intervinieron 2.000 militares de países aliados mucha atención porque Irán ha vuelto a poner en tela de juicio lo que es la reacción de las embarcaciones estadounidenses y dice este titular de avia.proc Irán ha vuelto a socavar la credibilidad de Estados Unidos en Oriente Medio hace algunas horas mucha atención porque buques de guerra estadounidenses que son en esencia barcos blindados rápidos fueron interceptados por lanchas rápidas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en las aguas del Golfo Pérsico las acciones están conectadas con la llegada del ejército estadounidense a las aguas territoriales de la República Islámica sin ninguna necesidad aparente lo que en Irán fue considerado como una provocación y de inmediato dieron la represalia en el video se puede ver el proceso de interceptación de los buques de guerra estadounidenses por los barcos rápidos del IRGC y al mismo tiempo a pesar del excesivo acercamiento de los militares iraníes y estadounidenses lograron evitar cualquier incidente sin embargo las acciones de Estados Unidos no solamente fueron condenadas por Teherán sino que en respuesta a la provocación el ejército de Irán lanzó y atacó con éxito el objetivo en las aguas del estrecho de Hornús con un misil balístico en los cuadros del video presentados se pueden ver el momento de preparación para el lanzamiento el lanzamiento en sí y la derrota exitosa del objetivo de la superficie que no pudo resistir el impacto aún no se ha comentado las circunstancias del acercamiento de los barcos estadounidenses a las aguas territoriales por parte del comando de la armada de los Estados Unidos Rusia recordó en las últimas horas la disposición de eliminar en casa la más mínima amenaza para sus aliados por parte de los talibanes así lo ha anunciado en la federación rusa que va a tomar medidas decisivas y determinantes ya que Tayikistán es un aliado de Rusia la información sobre esto fue dicho por el ministerio de relaciones exteriores de Rusia el portavoz del ministerio de relaciones exteriores en cabeza de María Sarajoa enfatizó que la parte rusa controla cuidadosamente la situación de la frontera afganistán y Tayikistán y señala que Moscú permanece en contacto constante con Dusham y en caso de la más mínima amenaza terrorista este último será destruido la situación en Afganistán y en la frontera de Tayikistán y Afganistán es el teatro de nuestra mayor atención Moscú y Dusham mantienen contactos entre los departamentos de defensa y los servicios fronterizos y las comisiones diplomáticas continúa la operación en el campo de fortalecimiento de la capacidad defensiva de Tayikistán el servicio fronterizo teniendo en cuenta en todas las necesidades operativas si es necesario se tomarán medidas decisivas de acuerdo con los principios de la alianza y asociación estratégica ruso-Tayikistán dijo Sarajoa en un comunicado informativo según el representante oficial del ministerio de relaciones exteriores de Rusia hoy las capacidades militares rusos y la base militar 201 en Tayikistán son suficientes para resistir cualquier advertencia terrorista al mismo tiempo Rusia estaría lista para responder y tomar medidas adicionales en caso de un ataque por parte de los talibanes llegamos a la parte final de este video ustedes muy amables y muchísimas gracias si creen que es de utilidad nos acompañan con marito arriba si son nuevos los invitamos a que se suscriban a nuestro canal nos apoyen activando la campanita roja de notificaciones para que se les notifique cada vez que estemos subiendo contenido a nuestro canal y no se pierdan nada de nuestros contenidos y también los invitamos a todos ustedes a seguir apoyándonos son importantísimos sus comentarios los leemos todos los días en la cajita de respuestas un abrazo Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!